El periodismo de investigación es la máxima dentro del oficio periodístico y es un área que si bien ahora no se está explotando como se debería explotar, yo creo que los trabajos de investigadores, periodistas aquí en Bolivia han logrado grandes e importantes noticias en lo que significa revelar lo que ha pasado sobre todo en hechos de corrupción, en hechos de seguridad, en hechos de terrorismo, en hechos también de justicia. Es de que pese a que hay limitaciones económicas, limitaciones en recursos humanos, en los medios de comunicación, hay periodistas de investigación que están haciendo justamente eso, interpelar, fiscalizar y denunciar lo que ha intentado esconder el poder. El periodismo de investigación es la acumulación de datos, la sistematización de datos y el hecho de que te permita hacer estas afirmaciones en un medio de comunicación también respetando algunas reglas, es decir, verificando que tu hipótesis sea la correcta, verificando que tu fuente te esté dando los datos correctos y obviamente pidiendo la contraparte, básicamente digamos esos tres puntos. Entonces tiene que ser, me parece, un tema de vocación, sin importar los recursos, sin importar las trabas, te lleve tal vez a descubrir una buena historia, más que ver esto como un trabajo de periodistas, tenemos que publicar algo, es más que todo contar historias. Sí, dentro del marco académico existen diferentes formatos, diferentes técnicas para hacer periodismo de investigación, pero lo que yo siempre les digo a los nuevos periodistas, a las nuevas generaciones es, en el momento del ejercicio de tu trabajo como periodista, tú mismo vas a adoptar tu propia técnica de investigación.